Hola, soy Jairo Rodas, soy pintor y quiero enseñarles las distintas técnicas que utilizo para mis trabajos. Acompáñame para que juntos realicemos este nuevo proyecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es utilizar colores ocres, tierra, amarillo, naranja, blanco, negro y azul. Esos prácticamente son los colores de base y utilizaremos también unos pinceles planos y algunos delineadores. Yo les recomiendo que los números de los delineadores sean término medio y uno plano grande para pintar el fondo. Lo primero que vamos a hacer es servir las pinturas. Vamos a utilizar los primeros tonos de base que son los amarillos. Vamos a comenzar haciendo un fondo. El fondo les sugiero que sea en una sola dirección para que sea un fondo plano. Vamos a ir aplicando la base de forma pareja, utilizando un pincel ancho y después de trabajar el fondo lo que vamos a hacer es dejarlo secar para empezar a hacer el primer diseño del cuadro. Con el color tierra siena lo que vamos a hacer es en diagonal sobre la esquina superior derecha vamos a hacer unas franjas, unas secciones con la pintura diluida con agua para que nos cree una pequeña transparencia. Nos vamos a basar obviamente mucho en el diseño para soportarnos en la distribución del cuadro de acuerdo al lienzo que tenga cada persona. Después lo que vamos a hacer es crear una línea alterna, diagonal, también en la misma dirección, utilizando el pincel mediano. Yo utilizo en este caso el pincel número 10 plano que me sirve para crear franjas de tonos uniformes y me permite también una mayor proporción en el diseño. Pulimos un poquito, obviamente tengan en cuenta los bordes, los bordes siempre son importantes para que el cuadro quede bien al final. Bueno vamos a darle en lo posible dos capas, yo preferiría una sola capa pero si ustedes ven que el tono no les da lo suficientemente fuerte pues entonces le dan dos capas. Aquí vamos a hacer la parte inferior, lo que estamos tratando de crear aquí son unos efectos de sombra. Cuando el sol pasa a través de una persiana entonces lo que estamos creando es el efecto de sombra sobre la pared. Aplicamos el tono, aplicamos la base de forma consistente y repasamos y dejamos secar. Bueno aquí lo que vamos a hacer es utilizar una mezcla de amarillo ocre con un poquitico de la base para crear un poquito de transparencia sobre la sombra. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a dar una franja de color negro, lo que vamos a utilizar es el mismo pincel plano número 10. Vamos a crear lo que es el piso o la base, la base de la superficie donde va el jarrón con las flores y lo vamos a ir ubicando de forma que no abarque más de la quinta parte del cuadro para poder crear el efecto de reflejo sobre el jarrón. Hacemos el delineado para definir bien el borde y si la proporción del negro no está muy bien, pues obviamente lo que vamos a hacer es mejorar el borde y mejorar con una segunda capa. Bueno a continuación lo que vamos a hacer es que con un delineador número 2 o número 3 vamos a hacer una especie de reflejo sobre la parte negra, lo vamos a utilizar con el color azul y una sugerencia es que el tono negro, el tono de base que aplicamos primero no debería estar totalmente seco para que nos cree un efecto grisáceo sobre el azul. Entonces vamos ubicando el azul, utilizamos solamente una parte de la sección oscura y lo repasamos de forma que se vea bien mezclado el tono negro con el tono azul. Listo, ya después de que apliquemos el tono lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar la silueta del jarrón, vamos a utilizar un pincel delgado, un delineador o un pincel plano número 2 o número 3 y vamos a hacer la silueta del jarrón. Lo que hacemos primero es prácticamente una especie de paréntesis que nos va a generar el volumen del jarrón, ese nos permite acondicionar bien la forma. Ya al final pues lo que vamos a hacer es con el relleno, vamos perfeccionando todo el jarrón, lo vamos rellenando y lo vamos mejorando en la silueta. No es necesario que de entrada el diseño quede perfecto, pero sí obviamente lo mejor posible para que no tengamos que corregir demasiado al final. Una vez que tengamos el jarrón ya dibujado, procedemos a rellenarlo de color negro. Bueno, una vez que esté seco el jarrón, empezamos a utilizar unas pinceladas de color azul que se van a entremezclar en la parte superior izquierda en el jarrón para crear un efecto de reflejo de la luz que está en el jarrón. No tiene que ser una mancha muy, muy compacta, yo prefiero que el azul se entremezcle un poquito que de tonos grisáceos y que solo abarque la parte superior izquierda. Y después, si queremos ya lo que podemos hacer es mezclar un toquecito de blanco con el azul para darle una capa encima superficial que nos permita como resaltar mucho más el tono brillo del jarrón. Ese brillo va a estar difuminado, no va a ser una mancha compacta, pues ya dependiendo del manejo que le den ustedes al pincel. La idea es que genere una luz, no muy fuerte, sino una luz opaca dentro del jarrón. Bueno, ya como último detalle, le agregamos un poco de blanco, ya un poquito más fuerte, un tono más marcado para que nos dé la iluminación final y nos ayude a crear el efecto que queremos de el reflejo del sol sobre la superficie del jarrón. Bueno, lo siguiente es crear el efecto de sombra. Vamos a crear un efecto de sombra que produce el jarrón. No debe llevar la forma específica del jarrón porque es una proyección, entonces realmente lo que vamos a hacer es simular que la sombra se está proyectando en la superficie de la mesa. Vamos a utilizar el negro y extendemos de forma pareja. Hacemos una sección oscura, dejando una parte de luz en el área superior y una parte de luz en el área inferior para que quede dividido totalmente y eso va a ubicar el jarrón en el centro de la mesa. Agregamos tonos de blanco, aquí podemos mejorar un poquito el efecto de luz intensificándolo con blanco. Si ven, pues al agregar blanco lo que hacemos es resaltar mucho más el efecto de luz y el contraste total del jarrón, el contraste total de la luz es el que nos va a dar el efecto final de reflejo. Bueno, recuerden que los colores básicos pues están aquí, pero podemos agregar detalles, podemos incrementar algunas partes que creamos que deben tener mejores efectos. Yo agrego un poquitico de blanco, como ven aquí en esta parte inferior. Ya es cuestión de gusto personal para mejorar lo que queramos, porque básicamente el diseño no nos exige que sea exactamente igual, simplemente lo estamos representando. Hacemos la representación del diseño, pero no exactamente con los detalles que están en la imagen que estamos utilizando. Listo, lo más importante que debemos tener en cuenta para mejorar los detalles es el delineado, ya definir la silueta, con un pincel delgado obviamente definimos la silueta, vamos perfeccionando, eso nos va a ayudar aquí a que la forma se vea mucho más detallada, se vea más pulida y nos ayuda a crear un mejor volumen. Bueno, con esto ya queda definida la forma del jarrón, ahorita vamos a hacer las flores, vamos a hacer una línea muy delgada que es el tallo, el tallo que va sosteniendo las flores blancas. No recomiendo mucho que repasen la línea, traten de hacerla de una sola vez, traten de que comienzan y terminan en un solo trazo, entonces eso les va a facilitar el diseño y les va a mejorar mucho la parte de retoque. Al hacerlo con un solo trazo, evitamos repasar y hacer que el tallo se quede viendo mucho más grueso. En un solo trazo hacemos el diseño y listo. A continuación lo que vamos a hacer es con un pincel plano número 3, número 2, vamos a empezar a crear la forma básica de las flores. Este tipo de flores es muy similar al de las orquídeas, al de las flores parásitas que tienen un diseño bastante particular, no tienen una forma específica, entonces no necesariamente tienen que tener una forma exacta. Si nos basamos en el diseño, pero no utilizamos una forma específica. Lo que intentamos aquí es crear 3, 4 flores dentro del tallo que nos ayude con la posición de cada flor. Como ven, algunas flores van a quedar más dangostas, otras van a quedar un poquito más abiertas y eso nos ayuda a generar un efecto mucho más natural para que la flor se vea en diferentes ángulos y en diferentes posiciones. Al final ponemos la que va en la punta que nos da ya el final de la flor, final del tallo. Si ven que no está muy blanco la superficie de la flor, pues repasan nuevamente, lo dejan secar, repasan nuevamente y ya dejan secar para agregar los tonos grisáceos. El tono gris sobre el blanco lo que va a hacer es producir un efecto de volumen, un volumen muy sencillo y de algo de profundidad que es donde va a ir el centro de la flor. No es una mancha concreta, también tiene una forma irregular, no llega hasta los bordes, está más bien centrada sobre los blancos. Difuminamos un poquito, tratamos de que no cubra la totalidad de las flores, de cada una de las flores. Tengan en cuenta que no puede ser un gris muy oscuro, debe ser un gris muy suave para que no haga demasiado contraste. Por último, vamos a marcar los centros de la flor, de cada una de las flores. Es algo muy sencillo, son unos puntos irregulares en un tono naranja, un tono naranja fuerte. Nos ayuda a ubicar el centro de cada flor y al mismo tiempo vamos agregando unas pinceladas muy suaves de color amarillo para crear el efecto de los puntos, nos ayudan a representar un poquito lo que son los pistilos dentro de los centros de la flor. Y listo, ya con eso, los detalles que queramos agregarle serán agregados cada uno por su cuenta. Ya con todos los detalles básicos, lo que podemos hacer es ir perfeccionando ciertas cosas, cada uno puede agregarle detalles o elementos que quiera para el trabajo final, pero básicamente aquí ya está definido todo el diseño. Bueno, como ven, el proceso es relativamente fácil, no es tan complicado, simplemente es entender un poquito la parte de los colores que vamos a aplicar, pero siguiendo el paso a paso yo sé que vamos a lograr un muy buen trabajo. Espero que les haya gustado este proyecto y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!